Mira, ahí lo primero que nosotros vemos es el tema de salud, que queremos que genere un proyecto para que esto no tenga un impacto mayor de que ya tiene. El hecho de que quien esté haciendo o adjetiendo este tipo de actividades no sea obligado y, por supuesto que no lo hemos dicho ahorita, sino lo hemos dicho desde hace unos años, que estamos de acuerdo que si la autoridad lo vea bien, genera una zona de tolerancia donde quien quiera realizar este tipo de actividad lo pueda hacer sin tener ninguna persecución, sin impactar la imagen del mismo centro histórico. Y bueno, si eso lo ve bien la autoridad, nosotros estamos de acuerdo.